¿Por qué Hassan Altanbakti, Axel? Pues porque es el primer jugador del que debo reconocer que no sabía absolutamente nada antes de comenzar la Copa del Mundo y me impactó tantísimo en el partido contra Argentina, siendo defensor central, que esto cuesta más, que si eres un habilidoso extremo, que creo que merecía un rato de radio, merecía que nos documentáramos un poco sobre su carrera y contarle a la gente quién es este central que el otro día se salió contra la albiceleste. Esto es Los Cromos de Axel y Bruno, Qatar 2022. En el episodio de Los Cromos de Axel y Bruno, hoy vamos a hablar de un central de Arabia Saudí. Yo soy Bruno Alemán y me acompaña en este viaje por cada una de las jornadas del Mundial Axel Torres. Hola Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, vaya jornadón tenemos hoy también, Axel. Muchísima tensión en la previa, sobre todo, del partido de Argentina. He estado viendo diferentes medios de comunicación en Argentina y he visto que han puesto un hinchable gigante de Leo Messi en el Obelisco, en la Plaza del Obelisco, en Buenos Aires. Bueno, es que es un Mundial al que llegaban con muchas expectativas de ganarlo y se encuentran con que se están jugando la supervivencia el segundo día. O sea, es un partido dramático. Además, contra una selección que tradicionalmente contra ellos compite, es verdad que tradicionalmente gana Argentina en esos duelos directos, pero que saben de primera mano que es un equipo duro, además conocen bien al entrenador, más allá de que Martino no pudiera levantar la Copa América con Argentina pese a llegar a dos finales. Creo que todo el mundo en el país es consciente de hasta qué punto trabaja sus equipos y sean difíciles de batir y de ahí la expectación. Yo creo que Argentina se la juega totalmente, pero bueno, yo les veo favoritos en ese partido. Evidentemente, aún más favoritos les veíamos contra Arabia Saudí y no pudieron ganar. Pero bueno, yo creo que hoy van a sacar eso que tienen dentro. Estoy escuchando declaraciones suyas de jugadores y me da la sensación de que la mentalidad es la correcta, que no les está pesando el exceso de presión. Luego iremos con más incisión a esta previa del partido de Argentina, pero nos sirve precisamente para hilarlo con nuestro cromo de hoy. Porque, precisamente, como ha dicho Axel, si hemos elegido a Altambakti, es Axel por el partidazo que se marcó contra la selección de Argentina. ¿Corre algún vídeo por Twitter mismo? Lo puede ver la gente propiamente de las acciones de Altambakti contra Argentina. Y es que fue de un impacto brutal. La seguridad con balón, la capacidad para meter pases que rompían líneas y sobre todo la agresividad y concentración defensiva fue tremenda. Bueno, a mí me llamó tanto la atención que le di los tres puntos ese día. Y fíjate, para que un central gane los tres puntos no es sencillo. Como digo, es una posición en la que es más difícil brillar. Incluso los ojos del espectador precisan en la mirada una mayor concentración. Porque muchas veces ves un rechazo rápido y no sabes quién ha sido. Bueno, tienes que fijar mucho. Y si te quedas tanto con un nombre como nos quedamos con Altambakti, es que la actuación ha sido estelar. Y estos días, mirando un poco su carrera, lo que me sorprende es... Es un jugador joven, 23 años, pero que tiene pocos partidos en la élite. Tiene pocos partidos en primera división de Arabia Saudí. Sí, es una apuesta personalísima de Herbert Renard darle la titularidad en la selección de Arabia Saudí. Y desde luego le salió a la perfección porque, además, arriesgando mucho. Hay acciones, Bruno, en las que va al suelo que si te equivocas lo más mínimo es penalti. Y las gana, las gana, gana incluso esas, ¿no? O sea, que fue un espectáculo. Hassan Altambakti es un central de 23 años. Está jugando en el Al-Shabaab de la Liga de Arabia Saudí. Ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección saudí. Axel, con varios éxitos notables. Fue campeón de Asia Sub-19 con su selección hace cuatro años, en 2018. Y este pasado mes de junio, hablo junio 2022, se proclamó campeón del asiático Sub-23 con otros compañeros que están ahora en la selección absoluta como feras. Pero él ya sabe lo que es triunfar con la camiseta verde de Arabia Saudí. Sí, sí. Por eso te digo que, a ver, aunque Herbert Renard creo que juega un papel importante en apostar por un chico de 23 años que no llega a los 50 partidos en primera división de su país, evidentemente en la federación le conocían. No es un descubrimiento total de Renard. Porque incluso Juan Antonio Pizzi lo convoca para dos partidos en la absoluta. No lo hace debutar. Lo hace debutar Renard. Cuando llega a Renard en 2019 le da su primer partido con la selección. Pero es verdad que Pizzi ya se lo lleva a dos amistosos. Y como dices, en la federación le conocían por esa trayectoria en inferiores. Pero sí, es un chico que yo creo que han trabajado muy bien con él en esa academia de Al-Shabaab, que es un club de Riyadh. Él es nacido en Riyadh, o sea que está jugando para un club de su ciudad. El club en el que siempre ha estado salvó una cesión en Al-Wueda, que es un equipo de la Meca. Y bueno, vamos a ver qué mercado se le abre después de este Mundial, porque a los jugadores de Arabia Saudí es difícil sacarlos de Arabia Saudí, a menudo. Vamos a ver qué carrera hace Hassan Al-Tambakti y vamos a estar muy pendientes de él. Hemos contactado con su entrenador. Su entrenador es Vicente Moreno. Le recordáis perfectamente al técnico extécnico del español. Por cuestiones de comunicación no hemos podido entrevistarle propiamente. No hemos podido hacer una entrevista en directo, vamos a decirlo así, porque el Al-Shabaab está haciendo una pretemporada en Abu Dhabi y las comunicaciones son complicadas. Pero le hemos pedido, le hemos hecho tres preguntas que nos ha contestado vía nota de audio. Nos preguntó primero qué sintió al ver el partidazo de Hassan Al-Tambakti contra Argentina. Sí, pues el otro día con el partido de Hassan, con el gran partido de Hassan contra la selección de Argentina, yo creo que la palabra que utilizaría en cuanto a lo que sentimos, no solo yo como cuerpo técnico, sino la totalidad de la expedición del Al-Shabaab, que ahora mismo estamos en Abu Dhabi haciendo una pretemporada y tuvimos la oportunidad de ver el partido todos juntos. Y yo creo que la palabra sería orgullo, orgullo de ver un compañero, en mi caso a un jugador con el que estás trabajando, que tiene esa capacidad de hacer un partido en un acontecimiento como el Mundial y contra una selección, que son palabras mayores, como Argentina, que venía como favorita, pues que pueda hacer un partido como el otro día. Yo creo que los elogios han dado un poco la vuelta al mundo y así nos ha llegado aquí a la concentración. Y luego, pues bueno, aquí la gente siente mucho su selección y bueno, pues podéis imaginar la fiesta que se vivió en la sala en la que estábamos, con ciertos piques también con los argentinos, que en la colonia argentina que tenemos, tenemos a Eber Banega, tenemos a Huanca, mi segundo entrenador, Dani Pendín, que es argentino. Y es verdad que pasamos un buen rato y nos alegramos mucho por Hassan y por otros jugadores que tenemos en la selección, pero especialmente por Hassan, porque hizo un gran partido. Le hemos preguntado también a Vicente Moreno qué destaca de Altambakti a nivel futbolístico, qué características destaca y sobre todo qué futuro le prevé. Pues Hassan, yo creo que las características que tiene como central serían las características que puede buscar cualquier equipo y cualquier entrenador para esa posición, para un central que tenga solvencia. Es un jugador que tiene muchísima, destacaría especialmente la velocidad que tiene, y eso no es fácil encontrarlo en centrales de nivel, mucha velocidad. Un jugador que a pesar de no tener una altura demasiada, o sea que no es demasiado alto, sí tiene una impulsión y va muy bien de cabeza, tanto en ataque como en defensa. Y luego, sobre todo lo que le veo es el margen que tiene de mejora. Estamos hablando de un jugador que prácticamente la temporada pasada jugó apenas 11 partidos en el Sabá, el anterior 14, porque es un jugador que tiene 23 años actualmente, muy joven. Fijaros que este año lo ha jugado todo, ya prácticamente ya está alcanzando los mismos registros que en las dos temporadas anteriores, ¿no? Entonces es un jugador que está en crecimiento, que tiene mucho margen de mejora. En lo físico sobre todo, porque trabajando puede incluso mejorar esas condiciones innatas que ya tiene. Y luego especialmente a nivel táctico, que es un jugador que está aprendiendo, que cada día vemos esa mejora en los entrenamientos y vemos esa mejora especialmente en los partidos que lo va poniendo en práctica. Yo le veo muchísimo futuro, ¿no? Y bueno, ya lo estamos viendo que actualmente ya está siendo capaz de, en este evento, en este Mundial, pues en ese primer partido, pues dejar el nivel. Evidentemente ahora hay que darle continuidad en los siguientes partidos, pero bueno, nosotros tenemos mucha confianza en que va a ser un jugador importante y que la evolución de él va a ser y va a ir a más. Interesante todo lo que nos cuenta Vicente Moreno, al que le hemos preguntado también por la vertiente más personal. ¿Cómo es Hasan Al-Tambakti en el vestuario? Bueno, y en cuanto a cómo es en el vestuario, yo diría que es un chico que a pesar de su juventud, bueno, tiene peso dentro del vestuario, suma mucho en el buen ambiente del equipo y yo mi apreciación es que es un jugador muy querido dentro del vestuario. Y sobre todo es un jugador muy respetuoso, muy respetuoso. El jugador, de por sí el jugador árabe, son jugadores, son personas muy respetuosas y en el trabajo y en los entrenamientos y a la hora de aceptar cualquier cosa que le vayamos proponiendo uno nota ese respeto. Pues le agradecemos a Vicente Moreno. Axel, siempre está bien escuchar a gente que está en el mundo del fútbol y además que ha tenido contacto tan directo, directísimo en este caso podemos decir, desde este último verano es el entrenador del central del que hablamos hoy en Los Cromos. Es alguien ideal para hablar de este futbolista, vaya. Sí, absolutamente. Un placer escuchar a Vicente, que por cierto, la verdad es que le perdí un poco la pista. Cuando firmó por Al Shabab no me percaté de ello. Es bueno saber que está trabajando ahí e incluso te diría que el desempeño del español este año está poniendo en valor su trabajo, aunque este es tema para otro podcast, pero está poniendo en valor su trabajo en el club de Barcelona la temporada pasada. Para cerrar propiamente lo que es el Cromo, Axel, hay que decir que la liga de Arabia Saudí es de las más potentes de Asia, de las más importantes, y otra cosa muy importante, de las que mejor pagan. Se pagan auténticas barbaridades. La gente se puede preguntar por qué jugadores como Alda Usari siguen jugando allí, otros futbolistas con mucha calidad de la liga saudí y de la selección que no han salido de allí. Bueno, es que se paga muy bien y es una liga de nivel. Quiero decir que si Altambakti se queda unos años, por ejemplo, en la liga saudí, a mí no me extrañaría demasiado, la verdad. No, por eso te decía antes que habrá que estar atentos a qué carrera hace porque no es fácil salir de Arabia Saudí, sobre todo por esa cuestión de que los sueldos que pagan los equipos grandes de Arabia Saudí y Al Shabab es un equipo grande, quizá no a la altura de otros como Al-Gilal o Al-Itihad, pero es un equipo grande y esos sueldos que pagan esos equipos muchas veces no te los puede ofrecer en Europa un equipo que te compense ir a jugar. O sea, los que te lo pueden ofrecer son demasiado grandes y no te van a fichar y los que te pueden fichar te van a pagar menos que lo que estás ganando en Arabia Saudí. Totalmente. Vamos ya con las previas, si te parece, Axel, del día de hoy, precisamente hilándolo con nuestro cromo, se juega a las 2 de la tarde un Polonia-Arabia Saudí. Un partido en el que, bueno, sumando un puntito, Arabia Saudí tendrá prácticamente la clasificación en la mano, o al menos muy cerca, y Polonia con la necesidad de reivindicarse no fue bueno, fue bastante malo el primer partido, aunque lo pudo ganar con ese penalti de Lewandowski. Sí, a ver, yo creo que después de lo que vimos de Arabia Saudí la expectativa está muy alta y Herber Renard hará bien en rebajarla, en poner los pies en el suelo, porque Arabia Saudí sigue siendo Arabia Saudí, esa es la realidad, y que hayas hecho una sorpresa contra Argentina no te da un bonus y no te da un gol de ventaja para el siguiente partido, ¿no? O sea que va a ser muy difícil para Arabia Saudí seguir consiguiendo resultados pese a ese desempeño que le vimos en la segunda parte. Polonia tendrá que ir un poco más arriba, no le valdrá el planteamiento tan conservador que hizo contra México, está obligada porque además el último partido es ante Argentina, hoy tiene que ganar, si no yo creo que se queda fuera y por lo tanto tendrá que arriesgar y yo creo que tiene jugadores en el centro del campo como Simansky, como Zielinski, para hacerlo, es decir, no es un equipo que no tenga calidad en tres cuartos de campo como para asumir un poquito más de riesgos. Totalmente. Francia-Dinamarca, 5 de la tarde, se ha publicado en Francia que podría haber algún cambio mínimo en la alineación francesa, igual entra Varane por Conaté, en el lateral derecho existe la duda de si va a jugar Pavardo o Koundé, evidentemente va a cambiar de lateral izquierdo con esa lesión importante de Lucas, su hermano, Teo Hernández va a ser el lateral izquierdo, vimos un muy buen funcionamiento de Francia, pero Francia viene de perder contra Dinamarca en Nations League, en un partido que no era amistoso, la verdad es que la Nations League última de Francia no ha sido buena y estaba Dinamarca involucrada. No sé cómo prevés, a mí a priori, antes de que arrancara el Mundial, era uno de los partidos que más ganas tenía ese Francia-Dinamarca, aunque me decepcionó un poquito el conjunto de Hulman en la primera jornada. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además hemos visto ese partido en Nations League recientemente, fue capaz Dinamarca de ganar en Saint-Denis con una actuación de Skopolsson, creo que lo comentamos en su día, aquí en el podcast, fabulosa, y por lo tanto es un equipo que le sabe jugar a Francia, le sabe jugar a Francia, la tiene estudiada, bueno, Francia yo creo que se encontró con muy buenas noticias el primer día más allá de esa crisis de lesiones, creo que ver el nivel de Griezmann, el nivel de Mbappé, el nivel de Giroud, solo con el nivel de estos tres, todo lo demás que le está pasando, yo creo que puede quedar incluso en un segundo plano, y bueno, muchas ganas de ver el partido porque ojo que a Dinamarca se le puede complicar bastante el grupo si lo pierde contra Francia, es verdad que tendrá todavía un partido ante Australia en el que será favorita, pero bueno, vamos a ver, tendrá que ir con la calculadora, también dependiendo de lo que pase en ese Túnez Australia que está arrancando mientras estamos grabando este podcast. Totalmente. Nos queda la previa de la Argentina-México, el último partido de la jornada, se va a jugar esta noche 8 de la tarde hora española, se habla en Argentina de algunos cambios en el 11, sobre todo de, bueno, la ausencia en este caso seguramente de Tagliafico, podría entrar a Cuña, en el centro del campo la duda entre Paredes y Guido, y también que Papu sería suplente, el Papu Gómez, para dar entrada a un centrocampista de verdad, no tanto un jugador de tres cuartos, le utilizó más de extremo por la izquierda Scaloni en el primer partido, pero parece que podrían entrar o bien Enzo Fernández, o bien un centrocampista como el del Brighton, veremos a ver qué es lo que saca, no me sale el nombre ahora del jugador del Brighton, Axel, McAllister, no me venía a la cabeza, eso, que veremos cómo toca las teclas Scaloni, pero que vamos, que va a hacer algún cambio seguro, pero me hablabas al principio sobre todo de cómo han encarado la derrota, que creo que es buena señal que no sean, o que no se vean escenas de demasiada histeria dentro de la selección. Sí, le escuché creo a De Paul ayer, que bueno, a Lautaro también, a Lautaro le escuché hablando de que ellos son conscientes de que tienen el nivel, de que lo han demostrado, y que por lo tanto la derrota no les ha generado dudas en ese sentido, la confianza que ganaron en Copa América sigue intacta y les permite afrontar esta situación límite sin un exceso de pánico, que yo creo que sería lo más perjudicial en una situación como esta. Creo que el partido va a ser muy bonito, evidentemente Argentina lo va a manejar, México tuvo más posesión el otro día en su partido contra Polonia, pero hoy creo que va a estar un poquito más conservadora y bueno, pues ganas de ver esa actuación de Funes Mori al que esperan muchos mexicanos arriba hoy como nueve jugando contra su país de nacimiento, hay como cierto convencimiento de que le va a marcar a Argentina Funes Mori por ese origen, bueno, va a ser otro de los detalles curiosos del partido si finalmente se le ha elegido para jugar de nueve. Pues pendientes del partido con más morbo de la jornada, ese Argentina-México en el que Tata, Martino y Funes Mori amenazan al albiceleste, a la selección argentina. Antes del ranking vamos con algunos comentarios también sugerencias que nos deja la gente en iVox Samu TMB dice enhorabuena por el programa dice como pedís sugerencias a mí me gustaría un cromo de Bucaran o de Eustaquio que le gustaron mucho con Canadá a Axel y habla también del central Miller pero es verdad que bueno, en la primera jornada había varios jugadores de Canadá que podrían haber entrado por lo que hicieron en alguno de nuestros cromos. Sin duda fue un equipo que llamó mucho la atención que yo creo que mereció ganar ya no empatar sino ganar contra Bélgica y que hizo un derroche físico muy importante. Vamos a ver si le pasa factura o son capaces de sostener esa energía en los tres partidos tan seguidos de fase de grupos. Y nos da tiempo a leer otro no sin mi café atención a este Axel dice si no fuerais españoles si tuvierais que descubrir un cromo de la selección española un jugador prometedor poco conocido ¿cuál sería? Gabi y dice me encanta el podcast dice de un socio Sabadeyeng así que Axel nos siguen socios del Sabadey también escuchan los cromos de Axel y Bruno lo celebramos y nos pide el jugador prometedor de la selección española. Bueno, lo primero que anime por mí esta tarde que no puedo ir al estadio y lo segundo es que no lo sé no sé en qué grado de poco conocidos son fuera ¿sabes? O sea, intentamos descubrir a gente que no sea muy mainstream yo creo que Gabi jugando en el Barcelona a lo mejor ya es bastante mainstream ¿no? Sí. No lo sé. A mí lo más parecido que se me ha ocurrido es Valde. Valde. Sí, ¿no? Valde, Valde, sí. Sí, sí. Estoy de acuerdo yo creo que sería seguramente Valde. Axel vamos con el ranking uno, dos y tres puntos ¿a quién le has dado el puntito de la jornada de ayer? Bueno, me ha costado mucho hoy le he dado un punto a Harry Maguire siempre criticadísimo creo que muchas veces con razón pero creo que ayer estuvo imperial en la defensa de Inglaterra lo despejó todo y un punto para él. Yo le he dado un puntito a Akram Afif al menos para reivindicar que no todo ha sido lamentable de Qatar en esta Copa del Mundo para que no nos deje tan mal me parece que que se reveló que se reveló contra todo no solo contra el rival que tenía delante que era Senegal sino contra lo que estaban haciendo sus compañeros lo ponía ayer en Twitter es que me parece el jugador con más diferencia de nivel superando la media del resto de sus compañeros o sea creo que al menos hay otros buenos jugadores en esta selección de Qatar pero no lo están demostrando tanto hasta ahora Muntari Marco Ungualazo es verdad pero creo que Akram Afif firmó un partidazo contra Senegal los dos puntos de Axel son para para Pervis Estupiñán que creo que hizo un derroche defendiendo abajo en línea de 5 convirtiéndose en extremo en fase ofensiva le anulan un gol genera la jugada del tanto del empate gran partido Estupiñán pues mira ahí coincidimos le he dado también dos puntos al carrilero de Ecuador estuvimos comentando Axel y yo el partido en directo en Carrusel y la verdad es que fue una pasada el partido del ecuatoriano y a quien le das los tres Axel bueno pues había una sugerencia en los comentarios y al principio yo me negaba a seguirla solo por principios de que no me influya nadie en principio no quiero ser influenciado a la hora de dar los puntos pero me he vuelto a ver las acciones destacadas del partido y se lo tengo que dar a Ramin Rezaian el lateral derecho de Irán que marca el segundo gol y que incluso me he fijado que en el primero ya no es solo que en el contragolpe del segundo llegue arriba en el minuto 98 es que en el primero tira dos desmarques estando en posición de ataque siendo el lateral derecho y sus golpeos de balón durante todo el partido son finísimos meten muy buenos centros así que para lateral derecho de Irán Ramin Rezaian los tres puntos pues mola porque yo se lo he dado también a un iraní pero a otro Golisadeh es verdad que no acaba el partido pero me encantó me pareció también en la primera parte le anular un gol eso fuera juego muy claro pero es también el que dispara el palo en la segunda parte uno de los que dispara el palo junto con Asmund bueno me parece que hizo un partidazo también el extremo que está jugando en Bélgica en el Charleroi y que veremos si le sirve también de trampolín este mundial no te quito más tiempo Axel nos vamos a ver el partido de Túnez contra Australia disfruta de la jornada un abrazo hasta mañana un abrazo hasta mañana nosotros nos vamos los cromos de Axel y Bruno es un podcast que podéis consumir evidentemente en ser podcast pero estamos también en vuestra plataforma de audio preferida no tenéis excusa nos podéis seguir a cada uno de los episodios darle like en Apple Podcast en Spotify iVox Amazon Audio Google Podcast vamos que estamos en la plataforma de audio que elijáis la que os guste más gracias a Roberto García que es la mente pensante detrás de todo esto y hoy está Miguel Lijosa pendiente de que suene todo bien nos escuchamos en el siguiente episodio adiós los cromos de Axel y Bruno Qatar 2022 es un podcast diario de ser podcast y la redacción de deportes de la cadena ser dirigido por Bruno Alemán y Axel Torres y realizado por Carlos Nicolás y Miguel Lijosa Cadena ser la radio